La Ia de Paracas, que esto ocurre en el departamento de Ica, ¿saben dónde queda Ica? ¿Dónde? ¿Para allá? ¿Dónde está? En el sur del Ibe, exactamente. Muy bien, entonces un aplauso para nuestra tortuga. Ahí está la tortuga. Muy bien. Entonces, esta era una tortuga muy hermosa, muy guapa, como la ven, un poquito gordita, pero es que era una tortuga. Pero además de todo eso, era una tortuga muy antigua. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que era muy ahí. Muchos años. Muchos años, exactamente, que era una tortuga ansia. Entonces, la tortuga anciana caminaba, caminaba, muy lento, a la justa se movía. Un niño pasaba corriendo para ahí y no le pasaba nada porque la tortuga era demasiado lenta. La tortuga caminaba y cada paso que daba demoraba como una hora y media. ¡Qué lenta esa tortuga! Entonces, los animales son los pingüinos. ¿Dónde están los pingüinos? ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? Venga, venga para acá, pingüino. Venga, venga para acá. Los cangrejos, los pingüinos y los globos de mar. Un lobo de mar. ¡Ese es el lobo de mar! ¡Venga! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Uno para acá, lobo de mar! ¡Muy bien! Como les sigamos contando, entonces, los cangrejos, los pingüinos y los globos de mar se reían de la tortuga. ¡Ja, ja, 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 ja! Se reían, la señalaban y se reían. A ver, a la voz de tres todos nos reímos de la tortuga. ¿Está bien? ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy bien! ¡Ese! Entonces, todo el mundo se burlaba de esta tortuga que caminaba demasiado lento. Entonces, vino de pronto el rey de los cangrejos y les dijo, ¡Alto! ¡Ustedes no se pueden burlar de mi amiga la tortuga! Y los demás dijeron, ¿Por qué? Porque mi amiga la tortuga es muy sabia. Muy sabia. Y mientras dijeron esto, se acercaron unos hombres muy grandes. Eran unos seres humanos que habían venido, no sé si era acá porque me iba a ayudar. Entonces, se acercó un socio muy grande y entonces los animales comenzaron a huir porque, mira, le iban a enseñar a atraparlos, a atraparlos, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Pero de pronto agarró a la tortuga. La amarró, exactamente, la amarró con una soga, no con sus manos, con una soga la amarró. Exactamente, muy bien. Exactamente, muy bien. Y la subió a su camión, que era un tío que tenía plata, tenía su camioneta. O sea, la llevó a su casa. Le llevó a su casa, la bajó de la camioneta, la de que se fue en su jardín. Y se fue el señor a comer, a ver el jugo. Exactamente. Entonces, nuestra amiga tortuga estaba triste porque la habían sacado del mar donde ella pertenecía. Entonces, esta tortuga que estaba triste ahora en un jardín de una casa que no debería estar ahí porque las tortugas son marinas, era una tortuga marina. Entonces, había dos niños que eran los hijos del señor. ¿Quién quieren ser los hijos del señor? Ya, venga, 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 venga. Rápido, rápido. Ya, rápido. Párense, párense, párense. Entonces, los hijos del señor, como no sabían qué tipo de tortuga era esta, comenzaban a molestar, ¿no? Le comenzaban con un palito a molestar a la tortuga. ¿Eh? Palito, palito. Cualquiera, cualquiera. Ahí está, con ese palito. Le comenzaba a gritar a la tortuga. ¿Ah? Y la tortuga, como era tan lenta, no se podía defender. Pero como era enorme, la tortuga se paraba, y cuando se paraba, los niños iban corriendo. Se asustaban. Exactamente, se asustaban. Ah, exactamente. Y la tortuga no las podía alcanzar. Porque era una tortuga muy... Grande. Lenta, grande, y antigua. Exactamente. Entonces, esta tortuga estaba triste, triste, porque todo el mundo la molestaba. Entonces, un día, los niños decidieron hacer una travesura. ¿Cuál era la travesura? Iban a amarrar a la tortuga, y se le iban a llevar un bote. Y le iban a pasear por el mar. Entonces, los niños vinieron, rápidamente, otra vez. Y la comenzaron a amarrar a la tortuga. Comenzaron a amarrar a la tortuga. Ah, la amarraron. Así, para que no se escape, para que no se mueva. Y la subieron entre todos, la subieron a un bote. A un bote de su casa. Y el primero, el primero. Y la subieron al bote, a un bote, exactamente. La llevaron hasta un bote, que estaba al lado del mar, y los niños comenzaron a navegar con la tortuga. Y en pleno viaje, la tortuga quería hablar, pero no podía, porque la tortuga decía cosas que los niños no entendían. Y comenzó a llover, de pronto, a llover, a llover, y los niños no habían llevado casacas. Entonces, ¿qué podrían hacer los niños? Y como el bote estaba un poco resbaladizo, uno de los niños llevó a la tortuga un poco más adelante, porque había mucho peso ahí, y la tortuga se cayó. Se cayó al mar. Y entre los niños comenzaron a asustarse, y decían, ¡es tu culpa! ¡No, es tu culpa! ¡No, no! ¡Es la tuya! ¡No, no, no! ¿Qué había pasado? Que nuestra amiga tortuga estaba al fondo del mar. Estaba amarrada. ¡Oh, no! Y mientras tanto, los niños, que habían hecho su travesura, estaban que discutían. Estaban que discutían. Se molestaban entre ellos. ¿Qué ha sido tu culpa? ¿Qué ha sido tu culpa? ¿Qué se podía hacer? De pronto, comenzó a llover más fuerte. Comenzó a llover más fuerte, y el bote se comenzó a mover. Sí, sí, no se salga del bote, ¿eh? No, todavía no se han caído el bote, todavía no se han caído el bote. Venga, por acá. Entonces, el bote comenzó a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y el bote también se cayó. Y todos se fueron al agua. Y comenzaron a ahogarse. Se comenzaron a ahogar, se comenzaron a ahogar. ¡Auxilio! Levantaban los niños. ¡Auxilio! Y mientras tanto, nuestra amiga la tortuga se iba hasta el fondo del mar. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué podrían hacer? ¡Felizmente! ¡Felizmente! Nuestro amigo el lobo marino y nuestro amigo el cangrejo se habían dado cuenta de esta tortuga que estaba yéndose hasta el fondo del mar y que no podía moverse. Entonces, nuestro amigo el rey cangrejo... ¿Quién es el rey cangrejo? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Buena venda! Al ver que la tortuga estaba que luchaba por moverse, agarró sus tenazas y comenzó a cortar las cuerdas. Una por una, comenzó a cortar las cuerdas y liberó a la tortuga. Pero como la tortuga estaba muy vieja y muy cansada, no podía moverse. Entonces, felizmente, como por ahí estaba su amigo el lobo marino. ¿Dónde está el lobo marino? ¿Quién es el lobo marino? ¿Tú no eras el lobo marino? Sí, ayúdala. Entonces, el lobo marino ayudó a nuestra amiga la tortuga y lo comenzó a jalar hasta la orilla. Lo jaló hasta la orilla, hasta la orilla, lo jaló hasta la orilla. Y mientras tanto, los niños estaban que se ahogaban aquí y que pedían, ¡Auxilio! ¡Amiga tortuga! Pero el rey cangrejo y el lobo de Mat, que eran muy resentidos, le dijeron, ¡No la salve! ¡Déjala ahí! ¡Deje esos niños que se ahoguen si esos niños están amarrados! ¡Están por todo mal contigo! Encima no te daban de comer, te daban solamente tomate, lechuga para que comas. Pero entonces, nuestra amiga la tortuga de mar, le dijo algo muy importante sobre el perdón, sobre el rencor, ¿no? ¿Qué les dijo? No es bueno que tengamos rencor por más que nos hayan hecho daño, porque el rencor nos hace daño a nosotros, a nuestro corazón. Y si tú no me quieres ayudar a salvarlos, pues yo lo voy a hacer, porque esos niños no tienen la culpa de haberse portado mal, pues ellos también ignoraban lo que estaban haciendo. Y voy a salvarlos. Así que la tortuga se metió otra vez en el mar y comenzó a nadar muy lentamente primero, pero luego cuando agarró confianza, comenzó a nadar rápido y comenzó a salvar a uno por uno por uno, comenzó a salvar a uno por uno para que no se ahoguen. Exactamente. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.